Mi nombre es Rosa Inés López Castro. Sobre ahorita, pues en la sesión de esta junta aquí en el Congreso de Culiacán-Sinaloa, platícanos cuáles fueron sus posicionamientos y algo que habló ahí. Pues a mí no me tocó hablar ahí, pero todo estuvo conforme nuestro parecer, conforme a nuestra postura. Lo que sí, pues ahorita lo que más nos indigna es lo de los colchones. Los colchones, platícanos sobre su punto de vista. Pues ahí, pues como todos, estamos muy indignados por la forma de actuar el gobierno y proveedores, porque ahí va un gobierno y proveedores también, porque los proveedores no tuvieron la, la, ¿cómo le diré? Hubiera sido una revisión del gobierno antes de entregarles un control de calidad. Y el proveedor no tuvo la delicadeza de actuar bien, de dar una cosa buena, no una cosa que venía infectada, porque es una infección. Pero antes de entregarse a alguien de un supervisor del gobierno, bueno, a ver, ¿cómo está eso para entregar antes? Sí, eso también les faltó mucho. O que hicieron caso omiso o no les faltó táctica para hacerlo. Se confiaron, pienso que se confiaron o estaban en contubre. ¿Y qué procede de parte del Congreso de ustedes los diputados? Pues estamos pidiendo, pidiendo que, que sea un... Se mande citar a las partes. Se mande citar a las partes, no, y que aparte que la, una denuncia, este, ¿por qué? Porque eso es indigno, más para la sociedad, para los sinaloenses. Imagínense que se venga una epidemia con todas esas cuestiones. Imagínense, para los niños principalmente, que el grande lo podemos soportar, pero los niños, ahí sí, ahí sí estamos indignados al proceder de esas personas. ¿Van a citar al de Cedesol? Se está, se está citando, se está pidiendo la institución, al gobernador. También. A todos para que comparezcan y den su punto de vista y nos den nombres de los proveedores. Entonces, efectivamente, eso estuvo muy mal y está malísimo que hayan actuado en esa forma. Pues esta es la información de la diputada Rosinez López Castro, de Morena, aquí en Sinaloa, del Congreso local del Estado. Información para Canal.